Probablemente mi perro ya me anda traicionando ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal de Lona Enamorado Y sé que se han de estar preguntando ¿Por qué Lona Enamorado? ¿Por qué? ¿Por qué estás usando la misma ropa que la semana pasada? Porque no me baño Bueno, ya hablando seriamente Este, tengo que reportar un crimen Vamos a hablar de la película Alien hoy ¿Ok? Alien 1979 dirigida por Ridley Scott Protagonizada por Sigourney Weaver ¿Y cuál es el crimen? Se estarán preguntando Me quedé dormido Me quedé dormido a media peli Me quedé dormido a media película pero ¿Qué? Yo no tengo la culpa Me acabo de traicionar a mí mismo ¿Ok? Me siento muy culpable Pero yo no tengo la culpa Esto tiene la culpa, este pedo tiene la culpa Ni siquiera es una película tan larga Pero se mamó Este, yo, yo también la cagué porque hubiera hecho algún tipo de investigación ¿No? Hubiera hecho algún, visto algo pero no quería ver nada Porque quería literal, esta era una película que yo jamás en mi vida había visto Entonces literal quería entrar Pues aún sabiendo nada, ¿no? ¿Qué pasó? Yo no sabía que la película iba a ser tan lenta y silenciosa como lo es Y cometí el error de empezar a verla a las 7 de la noche Así que a la mitad ya, o sea, todo apagado Ni siquiera la luz esta Todo apagado Entonces Me quedé dormido a media película y me desperté y ya estaba en los créditos Dije, perda Y me regresé todo y cabeceándola terminé Y no es que le esté tirando caca a la película O sea, literal Es buenísima esta cosa Es, es Influye en esto del, del terror Bueno, no sé por qué acabo de ver mi background No era nada de terror en mi background, ¿verdad? Pero esta es una película de terror en el espacio ¿No? De eso se trata O sea, es este La nave esta de estos chavos Los despierta del sueño criogénico Porque hay una llamada de emergencia de cierto planeta Entonces van a acudir a la llamada de emergencia de ese planeta Y cuando regresan a la nave Uno de los, este Uno de sus compañeros trae un animal Aquí pegado en la cara Como, o sea, ¿por qué lo dejaron entrar? Dijo, literalmente Si Gordy Weaver les está diciendo que no lo dejen entrar Y lo dejan entrar Primera cada Este, pero aquí está el pedo con esta película Esta película No tiene mucha música Y aparte es súper lenta Se mueve muy lento Dura como una hora cincuenta No es tan larga Pero se mueve súper lento Y no tiene mucha música Tiene música Casi Muy poquito espacio De hecho Es, es Fue muy controversial eso De que El director Ridley Scott Otro hombre Perfeccionista Él vino y Cortó mucha de la música Del compositor de esta película Y este Blu-ray me da risa Porque trae Una pista de audio Aparte Con la pura música Original de ese compositor Pues no sé qué pedo Pero El pedo es que yo estoy viendo esta película En la noche Y es súper lenta Y es un poco silenciosa Y pues no pude editar quedarme dormido Fue un buen somnífero Podríamos describirla así Y So que parece que lo estoy tirando mierda Pero no lo estoy tirando mierda La película es muy buena La película es muy buena Y la quería dejar de último Porque Este, quería hacer cuatro videos De 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 esto De terror Y Quería que esta fuera la última Porque Como hay una secuela Y aquí tengo la secuela Este La secuela es nada que ver con esto Literal Esto es como Terror Sci-Fi Y eso es Acción Sci-Fi Y eso son Totalmente diferentes Entonces Para que no Quería hablar una Después de la otra Entonces Para que no se me No se me metiera en octubre La otra Que es de acción Pues dejé esta de último Entonces Esta película Tiene un set Tan maravilloso Y todo el setting De la película Por cierto La volví a ver hoy Por propósitos de este video La volví a ver hoy Porque no podía quedarme Con la simple opinión De me quedé dormido Entonces La volví a ver De día La volví a ver de día Y Mucho Mucho mejor Totalmente No Yo me acuerdo Cuando la estaba viendo La primera vez No entendía nada Al principio Y después me quedé dormido Y después la volví a ver Cabeceando Pero esta vez Dude Literal Miren esto de día No la miren de noche Se van a dormir Miren la de día Totalmente Recomendada De día Nada más De noche Somita Este Y dude Quien sea que se le haya ocurrido No se si por el foco Se vaya a ver Pero quien sea que se le haya ocurrido Ese diseño Del alien Dude Se mamó Miren que cosa Tan Fucking Hermosa Literal De la boca Le sale una lengua Con otra boca O sea Dude Y sabe construir Suspenso Esta película En parte Por eso Es lenta O sea Es lenta Propósito Pues no es de que Se mamaron Literal Es parte de Es parte de la película Es parte de su encanto Podría decirse Y este blu ray De hecho Está muy bueno Yo la primera vez Por eso es que la quería volver a ver Porque si hubiera Si hubiera empezado a grabar esto Quedándome con la vez que me quedé dormido Hubiera dicho No Que la imagen es una caca Que no se que Dude Estaba super equivocado Creo que eran mis ojos Honestamente Mis lentes Ya los tengo que cambiar Están super Rayadísimos Este Pero estaba super equivocado La volví a ver hoy Dude Todo se mira tan pristine Tan fucking smooth Tan bonito Tan limpio Todo se mira super Super limpio Y Y si Ya Tengo que dejar de Mamarle tanto A las películas Que estoy haciendo Les review honestamente Porque Literalmente Siento que nadie Me va a creer Porque solo cosas buenas Paso diciendo Este pedo Bueno de hecho No 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 Me quedé dormido ¿Qué? ¿Me vas a hacer una película Con la que no puedo Ver de noche What the fuck is wrong with you dude? Anyway Este Súper recomendada Pero de día Nada más De día De día De día Y la segunda De la segunda La prefiero demasiado Porque Bueno ya voy a hablar De esta En su propio video Pero esta película Simplemente No La voy a hacer aquí nomás Esta película es de acción Esta película La dirigió James Cameron Que es el de You know Titanic Avatar Él Se mamó Esta película Es una Pero pije Película de acción Al final De la primera Película El personaje De Sigourney Weaver Ripley Logra escapar De su nave Logra escapar Del animal Este que los andaba Matando Y Se va Al sueño Criogénico Esperando a que Alguien la rescate En algún momento Esta película Es 57 años Después de eso Literalmente O sea Pasó 57 años Dormida Que huevas Que buena hueva Y Y bueno En esta película Resulta que En el planeta ese Donde estaba La señal de auxilio Estaba la reina De estos animales Entonces ahora Hay un vergo Más Y esta película Es nonstop Súper entretenida No hay ningún Momento aburrido Aquí Literal La vean Donde la vean Esta Yo tomé precaución Dije va a ser igual Que la otra La voy a ver de día Y no Es súper de acción Es súper divertido Esto De hecho Sigourney Weaver Estaba nominada Por un Oscar A mejor actriz Por esta película Entonces O sea algo a detener O sea tú El pego es que no pueden ver Esto sin ver esto Primero Pero La segunda Súper recomendadísima Es Es Muy muy buena Esta recomendadísima De día En la mañana Con café O con lo que sea Que los despierte Pero esta Esta literal Dude Es Escenas de acción A lo loco Y súper Los personajes Son unos cague de risa Totalmente Y dude Todo el final De esta película Es algo que yo jamás En mi vida Hubiera Podido pensar Que iba a presenciar You know Es así de buena Es así de buena Man Yo Me despido Diciéndoles Que Aliens Es muy buena Que Aliens me durmió Pero la segunda vez Que la vi De día Está buena Pero que Aliens Se mamó Dude Yo fui El honor enamorado Bye Y uh Y Y Y Y Gracias.